El alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, inauguró y entregó la nueva planta física de la institución educativa Mariano Ospina Rodríguez. El acto, junto con la presencia de Jaime Jaramillo, asesor educativo del Fondo de Adaptación, el rector padre Juan Carlos Calderón, el ingeniero Johnny Pascual Contreras, coordinadores, docentes y alumnos. Esta importante obra mejorará la calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes de este sector de la Ciudadela de Juan Atalaya. Si estamos haciendo entrega de cuatro aulas o una aula adicional en lo que tiene que ver para cómputos, una aula de recursos que se ha llamado también el restaurante escolar totalmente con su cocina y una batería sanitaria. Esto es una acción entre el gobierno nacional a través del Fondo de Adaptación y la Alcaldía de San José de Cúcuta. Entonces hacemos entrega al rector, a los profesores, a los jóvenes, a los padres de familia, totalmente modernas estas instalaciones. Y ahí vamos mejorando todos los días para mejorar la calidad de la educación, la infraestructura física y el apoyo a los docentes para poder tener las herramientas a través de la nueva tecnología con computadores nuevos. Y de esa forma vamos apostándole a una mejor calidad de la educación. Bueno, esta institución educativa tiene más de mil estudiantes acá, tiene diferentes sedes, pero lo importante es que se beneficien quienes estudian acá y a las demás sedes pues hay que ir mirando para poder hacer la inversión también. Eso es algo importante, el compromiso que tiene el padre Calderón, todos sus docentes, sus coordinadores para mejorar la educación, la calidad y también el llamado a todos los padres de familia para que todos articulemos en beneficio de estos jóvenes que son el futuro nuestro. Al alcalde César Rojas, por el empeño y el aporte del municipio de Cúcuta para esta obra junto con el fondo de adaptación. Me siento muy contento de la educación, me siento muy contento de la obra, estoy muy agradecido, verdaderamente este colegio ha adquirido muchísima cobertura gracias a la calidad de la educación, al trabajo de los coordinadores y profesores de la institución, a la colaboración de los padres de la educación, a la colaboración del sector, realmente durante 30 años he podido ver los logros de tantas cosas como los proyectos de inglés, el bilingüismo, la participación del Ministerio de Educación a través de los profesores del exterior que vienen a apoyarnos. Es una alegría superior estar efectivamente entregándonos los proyectos educativos que aporta significativamente al desarrollo local del territorio y a mejorar las condiciones locativas de los estudiantes de esta comunidad. Efectivamente hoy nos encontramos acá en la institución Mariano Ospinar Oríguez, donde vamos a tener la compañía, la presencia de nuestro alcalde junto con el profesorado, con el rector y con todo el alumnado que han hecho posible que esta obra pues haya llegado a cabo. Y no desconocer, también el fondo de adaptación, tenemos la presencia de un funcionario delegado por parte de ellos, donde han venido consecuentemente con esta obra tan importante. Y no solamente como esta obra, también hemos estado sobre el sector del Goretti, también sobre María Auxilia ahora y donde en Puerto León que ya también se hizo esa entrega. Esta obra va a beneficiar los niños y jóvenes, no solo del barrio Mariano, no solamente del barrio Espina Pérez, sino también de los barrios cercanos como La Florida, El Paraíso y Motilones. Gracias por ver el video.